¿Qué pasa si el sexo al que pertenece? La funcionaria electoral señaló lo anterior en el marco del conservatorio prácticas políticas y diversidad sexual, derechos y ciudadanía en las demandas del activismo LGBTI+. Falta voluntad de los partidos políticos por acatar las acciones afirmativas y la falta de respeto y reconocimiento de la lucha histórica de la comunidad trans. ¡Gracias! ¡Gracias!